Buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida al Simposio Invisibles ante la Justicia, Derecho y Desigualdad en Puerto Rico, organizado por microjuris.com. Reconocemos y agradecemos la presencia del Honorable Luis Estrella Martínez, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Honorable Edgardo Rivera García, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Licenciado Luis Román Negrón, Procurador General, la Licenciada Zulma Rosario Vega, directora de la Oficina de Ética Gubernamental, el Licenciado José Ignacio Campos Pérez, director ejecutivo del Programa de Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Honorable María Milagro Charbonnier, Presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, la Licenciada Adi Martínez Román, director ejecutiva de la Fundación Fondo Acceso a la Justicia, y de la Licenciada Ariadna Godró Obert, coordinadora de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia, y de todos nuestros invitados y distinguido público. Le informamos que los eventos del día de hoy serán grabados. Para aquellos abogados que interesan créditos de educación jurídica continua, cabe señalar que tenemos tres actividades acreditadas en el día de hoy. La Conferencia Magistral de la Honorable Estrella Martínez, de 9 a 10 a.m., el Seminario Pobreza y Propiedad Informal, Problemas de Acceso en la Recuperación Post-Huracán María, de 1 y cuarto a 2 y 45 p.m., y el Seminario El Buen Manejo de los Bienes del Cliente, las cuentas CIFA o IOLTA, y su intersección con los cánones 1 y 23 de Ética, de 3 y cuarto a 4 y 45 p.m. Cada actividad cuenta con su propio código, por lo que tenemos tres registros distintos. Recuerde firmar su entrada y salida de cada sección para poder recibir la acreditación. En la carpeta de materiales que repartiremos para los seminarios de la tarde, encontrarán las hojas de evaluación. Favor de entregarlas al momento de firmar su salida. En el día de ayer recibieron por correo electrónico el archivo digital de cada seminario. El mismo incluye todas las leyes y jurisprudencia que discutiremos en la tarde. Para los que tuvieron problemas accesando los materiales y el archivo, los estaremos colgando mañana en microyuris al día. Aquellos que no son abogados están bienvenidos a quedarse de igual manera para los seminarios. El coffee break de la mañana, el almuerzo y la merienda de la tarde están a cargo de la Fundación El Plato Caliente, cuya misión es alimentar a personas necesitadas y sin hogar alrededor de la isla. Hoy apoyamos su encomiable labor. Con esto dicho, los dejo con Miguel Marzoach-Laucel, presidente y CEO de microyuris.com, quien les ofrecerá unas palabras introductorias. Gracias, Cristina. Buenas tardes a todos nuestros invitados. La verdad que es un gusto tener el salón lleno para conversar de un tema tan importante como este. Yo quisiera comenzar como embocadura a este simposio leyéndole unas palabras que preparé sobre el asunto que dice así. Para una sociedad que busca la equidad, el acceso a la justicia tiene que ser un derecho fundamental. Hoy nos honra con la presencia distinguidas personalidades que arrojarán luz sobre la condición actual y los retos que enfrentan las personas para tener acceso a la justicia en Puerto Rico. No solo a los tribunales, sino a la justicia en toda su expresión. Yo no soy un experto en la materia. Mi intervención como preámbulo a este simposio es la de un ciudadano que entiende que en una sociedad que se rige por un sistema de leyes y reglamentos es indispensable que todas las personas tengan un acceso hábil y efectivo a los mecanismos para entender y hacer valer sus derechos sin importar su condición física, social, racial o económica. Más aún, es una responsabilidad colectiva y de todas las ramas de gobierno atender estas deficiencias que impiden y dificultan el acceso a la justicia a nuestros ciudadanos más vulnerables. No podemos aspirar a una sociedad de equidad si los mecanismos diseñados para lograrla no están disponibles a grandes grupos de la comunidad y que, peor aún, operan de forma que los invisibilizan y los convierten en ciudadanos de segunda clase. El acceso a la justicia, o dicho de otra forma, el derecho a una vida justa es tan fundamental como el derecho a la libertad. No podemos hablar de justicia sin hablar de libertad, o viceversa, no podemos hablar de libertad sin hablar de justicia. Las comunidades marginadas y las poblaciones más vulnerables en demasiadas ocasiones operan al margen de la justicia. No por ir en contra de esta o por tratar de evadirla, sino porque la justicia no está disponible para ellas. Este es el reto que nos ocupa hoy y la pregunta que les invito a debatir es ¿Cómo remediar esta inequidad considerando el momento de gran tensión social y económica que vivimos? A nosotros en microjuris.com nos entusiasma profundamente el aportar a una sociedad de equidad, justicia y bienestar. Por la naturaleza de los servicios que ofrecemos, estamos muy cerca del marco constitutivo sobre el cual opera la justicia y nuestras capacidades organizacionales nos permiten apoyar directamente algunas áreas relacionadas al acceso a la justicia. Hoy reiteramos nuestro compromiso. Habiendo dicho eso, queremos comenzar la jornada de hoy con una invitada muy especial. Vamos a escuchar ahora a la joven Omaira Torres Sánchez, confinada y estudiante, que forma parte del proyecto de educación universitaria para encarcelados de la Universidad de Puerto Rico. Con mucho interés, les dejo con Omaira Torres Sánchez. Un aplauso. Buenos días a todos los presentes. Me uno al saludo protocolar, más que honrada de estar aquí presente el día de hoy. Gracias a los estrellas. Mi nombre es Omaira Torres y represento a la población confinada en Puerto Rico, población estigmatizada. Escribí unas palabras que les voy a leer en este momento. Ante la sociedad, me encuentro confinada. No obstante, mi interés y valentía me hacen eternamente libre ante los hombres y mujeres de buena voluntad. Durante las trayectorias de nuestra sociedad y a nivel transcultural, hemos podido percibir el discrimen por razón de género. No obstante, con el paso del tiempo y tras largas batallas, las mujeres hemos podido lograr suavizar el patriarcado impuesto. Desde la forma de vestir, el derecho al voto y el cual me resulta de gran prioridad, la educación. Desde otra perspectiva, desde el silencio casi obligatorio, vivo muy de cerca el sistema rehabilitador. La mujer nace libre, pero es estigmatizada por una sociedad en la que impera la ignorancia. El discrimen está presente en todos los procesos que involucran a la población femenina en los espacios de confinamiento. Cuando las mujeres delinquen, son acusadas y en el proceso judicial, se manifiesta inmediatamente la desigualdad por razón de género. Cuando es sometida al proceso, no solo es juzgada por el mero hecho de ser mujer, es juzgada por haber fallado en su rol de madre, esposa, ama de casa. Esto según la regla de una sociedad patriarcal. Una vez sentenciadas y en la cárcel, nos enfrentamos al sistema de rehabilitación donde no son reconocidos nuestros derechos humanos, obviando que la entrada a prisión es solo una pena privativa de libertad, no ver resto de todas las facultades que los seres tienen. La supresión de la libertad por un mandato judicial se traduce en una supresión de muchas otras facultades que se supone cobijen y tengan acceso a las confinadas. Las necesidades de las féminas encarceladas son significativamente diferentes a las de los hombres encarcelados. Para quienes la mayoría de las instituciones, programas y políticas existentes han sido creadas e implementadas, condiciones de desigualdad y discrimen cobijan la población femenina y un gran ejemplo y un gran ejemplo de ellos es el proyecto universitario que se comenzó en la década de los 90 por el fenecido padre Fernando Pico, padre de la educación, fiel creyente de la abolición carcelaria y de la educación como instrumento para aportar a la sociedad de una manera productiva. El discrimen por género estuvo presente todos estos años, asignando así a las confinadas a trabajos domésticos. No obstante, para el año 2014 se inició en la institución para mujeres el proyecto que hoy por hoy valoramos tanto con la insistencia de lápices que escriben desde las malas condiciones y las consecuencias del error. Desde mi perspectiva, el proyecto debió de comenzar a hablar tanto en las instituciones de varones como las féminas en aras de desarrollar en su plenitud el intelecto del ser humano. Sin importar su género, me resulta imperativo a la educación y la reeducación de la población confinada mediante nuevos enfoques dirigidos a brindar herramientas facilitadoras que le permitan a la población confinada aportar productivamente a una sociedad. Mujeres y hombres educados pueden cambiar los estándares de una población a prepararse de forma adecuada cuando surja la esperada reinserción. Una población educada contribuiría a la transmisión de valores, respeto y a mejores oportunidades en el ámbito laboral, a una buena calidad de vida. Hasta entonces el Departamento de Corrección y Rehabilitación será herramienta rehabilitadora. Gracias a todos. Muy bien, gracias Omaira. Me parece a mí que esas voces y esas palabras son las que deben dirigir realmente los esfuerzos que salga de de las personas que están viviendo distintas situaciones que escuchemos sus voces y las hagamos parte de la política pública y de los proyectos. Yo creo que de eso es lo que se trata. Ahora me honra presentarles al juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico el honorable Luis Estrella Martínez quien tendrá a su cargo la conferencia magistral Poblaciones Invisibles ante el Acceso a la Justicia. El juez Estrella Martínez publicó recientemente un abarcador innecesario tratado titulado Acceso a la Justicia Derecho Humano Fundamental. Este importante libro es la primera publicación en Puerto Rico sobre el tema que de seguro será referente obligado por muchos años. El juez Estrella Martínez desde joven y aún sigue siéndolo se ha distinguido en todo lo que ha emprendido como estudiante oficial jurídico en la práctica privada en los programas pro bono y ahora como juez con una voz clara e independiente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En su carrera el juez Estrella Martínez siempre se ha ocupado por la educación y la atención a los más necesitados. El juez conoce de primera mano los retos que hoy enfrentamos y las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Es una gran ventaja contar con una persona así en nuestro más alto foro judicial. Siguiendo la obra del juez Estrella Martínez es una realidad que el ser pobre el ser mujer el estar confinado el tener diversidad funcional el ser viejo el ser víctima de delito los casos ambientales a los que añado el ser negro el ser adicto a drogas el pertenecer a la comunidad LGBTT entre otros hace más probable enfrentar la inequidad en la justicia. Por lo tanto es a estos grupos que debemos dirigir toda nuestra atención y soluciones. Sin más preámbulos les dejo con nuestro orador principal el juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico Luis Estrella Martínez. Muy buenos días a todos y a todas. agradezco la oportunidad brindada de poder ofrecer esta ponencia durante los trabajos del simposio Invisibles Ante la Justicia Derecho y Desigualdad en Puerto Rico. Reconozco la iniciativa de Microjuris y el apoyo de todos ustedes por su interés en participar y ayudar a fortalecer el fondo de acceso a la justicia lo que contribuye a aumentar la capacidad de proveer asesoramiento y asistencia legal a sectores vulnerables y apoyar iniciativas dirigidas a promover el acceso a la justicia en nuestra sociedad. Gran parte de la agenda de este simposio está dedicada a la interacción de las poblaciones invisibles con el sistema de administración de la justicia y los remedios legales que pueden obtener los ciudadanos en las múltiples instancias del Estado. Durante esta ponencia me concentraré en las barreras que confrontan esos sectores vulnerables y cómo algunos de los principios que emanan del derecho de acceso a la justicia contribuyen a lidiar contra ellos. De entrada pretendo cuestionar si estamos ante poblaciones invisibles o realmente nos encontramos ante un problema de falta de visión de los que tenemos la capacidad de remover las barreras que invisibilizan esos sectores. En días en que se debate la construcción de un muro en otras fronteras en Puerto Rico tenemos que cuestionar y denunciar que aquí el muro se erigió hace mucho tiempo no con cemento y varilla sino con trato desigual y discriminatorio. Aunque los vientos huracanados azotaron buena parte de nuestra infraestructura y dejaron visibles a comunidades olvidadas ese muro permaneció incólume y peor aún se ha recrudecido en estos pasados meses por múltiples barreras que promueven la desigualdad la injusticia y la incapacidad de otorgar remedios y herramientas a los sectores vulnerables. Ante ese cuadro la discusión del derecho de acceso a la justicia promovida en este simposio es fundamental para lidiar con muchas de esas barreras. En ese ánimo durante los pasados años he analizado el acceso a la justicia desde la rama judicial y como profesor visitante de la Escuela de Derecho de la UPR y de esta facultad de la Interamericana a la luz de la realidad que enfrentan múltiples sectores vulnerables. Ese proceso académico y investigativo culminó con la publicación del libro Acceso a la Justicia Derecho Humano Fundamental. Con esa publicación pretendo llegar más allá de los contornos de la academia y la abogacía a fin de dejar atrás la mentalidad de que el acceso a la justicia es un favor una obra de caridad un toallazo o un hay bendito. Tampoco debemos limitarlo meramente a reconocer el derecho de asistencia legal en casos criminales. Por eso la importancia de las iniciativas dirigidas a extender la representación legal a los casos en que estén en peligro las necesidades fundamentales del ser humano tales como vivienda sustento salud seguridad y los asuntos relacionados con los derechos de las padres y las madres sobre sus hijos e hijas menores de edad entre otros. Esta meta es uno de los pilares contenidos en el proyecto del nuevo reglamento para la asignación de abogadas y abogados de oficio. Es un reglamento que está en etapa de consideración, un borrador de proyectos, el cual también contempla el servicio pro bono que constituirá una de las causales de exclusión para figurar en el registro de abogados y abogadas de oficio. De igual forma, se propone duplicar la convalidación de créditos en educación jurídica continua por la prestación de estos servicios. De otra parte, las iniciativas de la pasada y presente Asamblea Legislativa dirigidas a establecer y desarrollar el Fondo de Acceso a la Justicia nos brindan la oportunidad de que las tres ramas de gobierno podamos coordinar esfuerzos para ampliar el ofrecimiento de asesoramiento y asistencia legal a la población indigente y otros sectores vulnerables. Claro está, de manera en que cada uno de los poderes de gobierno comprenda el rol de sus pares. De hecho, este simposio ejemplifica que cuando hay la voluntad de remar en la misma dirección se pueden lograr metas conjuntas. En el día de hoy, simultáneamente, promovemos un diálogo público entre representantes de las tres ramas de gobierno entre los cuales distingo a mis compañeros jueces asociados Rivera García y Cortos Caravallo por estar aquí, pero también de miembros de la Asamblea Legislativa que van a participar, de miembros de la rama ejecutiva que están participando al tiempo que fomentamos la realización de servicios pro bono, damos voz y recursos a sectores vulnerables como es el caso de Omaira y también le damos alternativas a un costo efectivo a la profesión de la abogacía para que puedan aportar al fondo de acceso a la justicia. Ciertamente, hemos avanzado en el tema de acceso a la justicia, pero nadie debería estar conforme con el trayecto recorrido. Para lograr la meta del pleno reconocimiento se requiere promulgar clara y expresamente una política pública que vincule a todos los componentes de nuestro ordenamiento jurídico y reconozca que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. El acceso a la justicia tiene el potencial de proteger a una persona indigente y a comunidades, pero también a sociedades enteras que se encuentran en una situación de desigualdad. Por tanto, debemos atacar las diversas barreras y problemáticas partiendo de una base legal internacional que enmarque el acceso a la justicia en una garantía de igualdad y además en un derecho humano fundamental que sirva de llave maestra para el reclamo oportuno y el reconocimiento y protección de otros derechos. Esas barreras no se encuentran solamente en la rama judicial, por lo que intento analizar otras instancias en las que están presentes en las otras ramas de gobierno. Una vez expuestas las principales barreras, no debemos quedarnos en la discusión teórica y procede a aplicarlas a los sectores vulnerables de nuestra sociedad y contrastarlas con las experiencias positivas y locales de otras jurisdicciones. Básicamente, ese es el esquema de investigación propuesto el cual persigue romper con la clásica noción de que el acceso a la justicia es proveer un abogado o abogada de oficio. Escogí el concepto de barreras porque recoge varias de las realidades que enfrentan las poblaciones invisibles en Puerto Rico. En primer término, las barreras no le permiten moverse hacia adelante y a la vez sirven de muro de contención de sus reclamos de participación y búsqueda de remedios. De igual forma, las barreras sirven para tapar la realidad de los sectores vulnerables convirtiéndose invisibles ante los ojos de muchos de los que tenemos el poder de tomar decisiones. Ahora bien, advierto nuevamente que las poblaciones vulnerables no están tan invisibles. Constituyen una contundente mayoría en Puerto Rico compuesta por los pobres, las mujeres que padecen condiciones de maltrato o desigualdad, las personas confinadas, las personas con diversidad funcional, las personas discriminadas por sus preferencias sexuales, los inmigrantes, los adultos mayores maltratados o abandonados y las víctimas de delito entre otros sectores vulnerables. Cuando sumamos las vidas comprendidas en todos esos sectores vulnerables, no queda duda de que son una mayoría concreta. Son mayoría visible en las calles, en la parada de guaguas, en las listas de casos denegados de FEMA, especialmente por falta de titularidad, en los hospitales, en las escuelas públicas, en las parcelas, en los residenciales, en la costa y en la montaña. Están visibles y a plena vista. Sin embargo, esa mayoría concreta no se traduce necesariamente en acceso a las estructuras de poder, en acceso a decretos a favor de esos sectores, en reconocimientos expresos a favor de sus necesidades, en acciones congresionales, y, ¿por qué no decirlo?, en remedios judiciales que desarrollen derechos sustantivos de educación, ambiente y salud, entre otros derechos, a favor de las necesidades de esas mayorías aplastantes numéricamente, pero minoritarias en poder y acceso. Ante ese cuadro, resulta paradójico que estos sectores vulnerables constituyan una minoría en las esferas de la toma de decisiones. Ciertamente, no son parte del campo de visión de todas y todos los que estamos en posiciones de poder. Entonces, cabe preguntarse si realmente son estos sectores invisibles o más bien deberíamos enfocarnos en el problema de falta de visión de los que tomamos las decisiones. Me refiero a la ceguera autoimpuesta intencionalmente y, en otras ocasiones, a la existencia de muros que impiden ver la realidad diaria de Puerto Rico. A fin de enmarcar la pertinencia del derecho de acceso a la justicia como pieza clave para romper con esas barreras, acudamos a la definición de la Cumbre Iberoamericana Judicial que lo cataloga como la garantía de igualdad y un derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. A mi juicio, los principios que conforman el derecho de acceso a la justicia constituyen ingredientes esenciales en la gesta de intentar combatir estos males que permean en las operaciones del gobierno y en la administración de la justicia en general y que muchas veces los tenemos de frente día a día y debido a la insensibilización sistémica los damos por buenos por formar parte del derecho positivo. Tampoco podemos perder de perspectiva la realidad de que la ciudadanía desconfía del andamiaje a través del cual el Estado ejerce su poder en general. lo anterior unido a la crisis económica fiscal que experimentamos incide directamente en la administración de las normas que rigen nuestra vida en sociedad. Esa crisis no debe ser excusa para paralizar el desarrollo y reconocimiento de los derechos humanos. Por el contrario, esa crisis que enfrentamos nos provee el reto para precisamente adoptar y desarrollar principios claves del acceso a la justicia, tales como la participación ciudadana informada y constructiva, la transparencia y la educación, la simplificación de las leyes y procedimientos, el acceso a una revisión judicial efectiva, delinear los contornos de una deferencia administrativa contextualizada, promover la agilidad procesal sin atropellar las garantías individuales y colectivas en el camino, utilizar los métodos alternos como solución antes que la litigación, asumir un rol más activo por parte de los operadores y operadoras del derecho. Nótese que estos principios promueven la eficiencia en la gestión pública por lo que son cónsonos con una adecuada utilización de los recursos disponibles. En arroz y habichuelas no aumentarían los costos por lo que ese factor no puede ser excusa para adoptarlos. Por tanto, reitero que ante la necesidad de distribuir de manera eficiente el dinero del fisco, afloran las oportunidades para atajar directamente la burocracia, la tardanza innecesaria de los procesos, el llamado papeleo excesivo, los formularios complicados, la insensibilidad de algunos operadores y operadoras del derecho hacia las circunstancias que enfrentan sectores vulnerables, la falta de transparencia y la falta de diligencia requerida para atender asuntos apremiantes, entre otros. Antes de abordar los principios enumerados, resulta adecuado realizar una radiografía de las barreras que han impedido la plena incorporación de estos postulados que procuran el ejercicio adecuado del derecho de acceso a la justicia. Estas barreras han llegado a convertirse en una concreta red sistémica de privaciones que acarrea un impacto severo directo sobre la vida de personas que sufren sus consecuencias y un impacto indirecto sobre el resto de la sociedad, creando así un efecto dominó en el cual todos nos podemos ver perjudicados. Dos pleitos de clase sirven de ejemplo para percibir ese entramado de barreras. Ambos surgen de procesos administrativos relacionados con dos sectores vulnerables que se vieron precisados a tocar la puerta de los tribunales ante las limitaciones y falta de remedios adecuados, completos y oportunos. Veamos. En primer término, el caso de Morales Feliciano versus Romero Barceló, el pleito de clase instado por confinados de las instituciones carcelarias puertorriqueñas en contra del Estado por violaciones constitucionales. En este litigio, con una trayectoria de más de tres décadas, aparte de los evidentes e irreparables daños sufridos, las multas contra el Estado llegaron a sobrepasar los 250 millones de dólares y durante ese proceso las partes experimentaron multiplicidad de barreras, objeto de estudio. Aunque el pleito se transigió recientemente, el producto de la transacción consiste en prestaciones no monetarias con un impacto sustancial en el fisco, pero cuyas repercusiones en la vida de cada miembro de la clase será lamentablemente de muy poca relevancia. De igual manera, en el pleito de clase de Rosalía Vélez versus Departamento de Educación, la falta de provisión de remedios administrativos con la celeridad que ameritan las necesidades de los niños y niñas con diversidad funcional, provocaron el desembolso de millones de dólares en fondos públicos en concepto de multas, transcurriendo también décadas de litigación compleja que al día de hoy no ha culminado del todo. Como situación agravante por la acción congresional, los niños y niñas de educación especial cayeron en la madeja de la paralización automática de la ley promesa, una madeja que enreda a los litigantes que día a día ven cómo se dificulta canalizar derechos constitucionales de los sectores vulnerables ante la aprobación del Estatuto Federal. Me explico. A pesar de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico correctamente se ha rehusado a paralizar algunos procedimientos en los cuales no se encuentran controversias, reclamaciones de carácter puramente monetarias contra Lela, tal como ocurrió en Laboratorios Clínicos Irizarry versus Departamento de Salud 2017 TSPR 145 y en la Corte Martínez versus Junta de Libertad bajo Palabra 2017 TSPR 144. Existen casos no tan simples en que las reclamaciones monetarias y los derechos sustantivos están presentes y es muy difícil separar una cosa de la otra. Así que varias de esas peticiones de reconocimiento de excepción a la paralización fueron invocadas por padres de estudiantes de educación especial, tal como ocurrió en Vera González versus Gela 2018 TSPR 43. En esa controversia el Tribunal Supremo de Puerto Rico proveyó no alugar al reclamo de que prosiguiera la demanda contra Lela basada en un reclamo bajo la ley federal IDEA. En ese momento emitió un voto particular disidente a fin de reiterar nuestros precedentes en el que reconocimos que tenemos jurisdicción concurrente para evaluar si un pleito está paralizado o exceptuado de paralización en virtud de promesa. En ese caso particular la ley promesa expresamente reconoce la obligación del gobierno de cumplir con las leyes federales como lo es la ley IDEA por lo que a mi juicio humildemente pensaba que nos encontrábamos ante una excepción expresamente reconocida en la sección 7 de la legislación. Además reconocí que la paralización automática de promesa surge al amparo de la incorporación de la sección 362 del código de quiebras en su título 3. Ante esa realidad concluí que Puerto Rico se encuentra en la misma posición que el resto de los foros judiciales locales y federales para reconocer excepciones contenidas expresamente en esas disposiciones y aplicar la jurisprudencia interpretativa. Claramente una de esas excepciones es que nos encontramos ante obligaciones impuestas por una ley federal como es el caso de IDEA. Igualmente es clara la tendencia de los tribunales estatales y los circuitos federales de reconocer y aplicar las excepciones contenidas en el código de quiebras. Ante ese cuadro disentí y expresé en aquel momento y cito el carácter colonial de nuestra relación con los Estados Unidos no puede conducirnos a validar que los estudiantes de educación especial confronten un marco de desigualdad adicional y no puedan beneficiarse de la jurisprudencia interpretativa del código de quiebras que los foros judiciales locales y federales han aplicado concurrentemente. Cierro la cita. No obstante como dice el anuncio las cosas son como son y ese no es el criterio mayoritario. Así que por ende hay que tocar las puertas al foro federal para pedir una excepción bajo la ley promesa en casos en que sean reclamaciones donde haya presente asuntos monetarios. Ese es el estado de derecho positivo. El efecto obviamente sectores vulnerables incluso los que se hayan organizado en pleitos de clase tendrán que escalar ese muro de la paralización automática en los foros locales y ello va a requerir mucha creatividad empeño y sobre todo litigación federal. No debemos obviar que este tipo de pleitos suelen tener un mayor impacto en el fortalecimiento de los derechos humanos y repercusiones a nivel social para generaciones futuras en comparación con los remedios individuales que reciben los que dan la lucha en el presente. Ante ese cuadro existe el reto de educar a la comunidad jurídica y a la sociedad en general en torno a aspectos claves como las excepciones a la paralización provista en el título 3 de promesa y en la incorporada sección 362 del código de quiebras. La madeja en el ámbito de la interpretación de la paralización de promesa y su impacto en sectores vulnerables constituye un buen ejemplo para constatar el reto de eliminar las múltiples de tiempo no me es posible en esta ponencia realizar una radiografía individual de cada uno de los sectores vulnerables no obstante para fines de la discusión en este simposio me he dado a la tarea de precisar las principales barreras de acceso a la justicia que enfrentan las poblaciones catalogadas como invisibles desde el ámbito del sistema de justicia y de las operaciones gubernamentales en prácticamente todos los sectores vulnerables podemos encontrar los siguientes denominadores comunes que persigan estos sectores número uno la burocracia excesiva de los procesos gubernamentales número dos la dilación innecesaria muchas veces como causa de la primera número tres la falta de acceso a la información pública número cuatro la falta de representación legal para sectores vulnerables cinco los costos de litigación seis la aplicación e interpretación inflexible de normas procesales de forma contraria a la política pública siete la excesiva adversariedad ocho la complicación innecesaria de leyes y reglamentos nueve la abstracción de parte de los operadores y operadoras del derecho que no permiten apreciar y valorar las realidades que diferencian los tipos de litigantes o personas que acuden a agencias administrativas no es lo mismo la capacidad de un ciudadano para emplazar al gobierno que la capacidad de un confinado de emplazar al gobierno por ejemplo la excesiva deferencia en el proceso de revisión judicial las barreras físicas y geográficas que limitan el acceso de facto a los tribunales y las facilidades administrativas esas barreras son visibles y están presentes en la vida de las denominadas poblaciones invisibles son concretas y estas poblaciones saben cuan altas son conocen que las barreras se suelen convertir en laberintos en los que el ciudadano tiene que ir de agencia en agencia de escritorio en escritorio de ponchador en ponchador para gestiones sencillas que se convierten en no pocas ocasiones en calvarios procesales procede examinar esas barreras y contrastarlas con los principios que propongo para adoptar algunas de las soluciones que fortalecerían el acceso a la justicia veamos según adelantado el primer principio que contribuiría a lidiar con esas barreras consiste en una participación ciudadana informada y constructiva este principio insta a los ciudadanos para que participen informado y constructivamente en la toma de decisiones ahora bien para que esa participación pueda darse los diversos foros ejecutivos legislativos y judiciales tienen que estar receptivos a crear las condiciones proveer la información tomar en cuenta el insumo y convertir en acción los otros principios enumerados de lo contrario las barreras comenzarán a erigirse desde etapas tempranas y cobrará mayor vigencia la aportación del derecho de acceso a la justicia para recordarle a los operadores del derecho que su finalidad principal debe ser la búsqueda de la justicia social que procura igualar a todas las personas en lo relativo al ejercicio de los derechos humanos por todo lo anterior la participación ciudadana informada y constructiva tiene que ir más allá del ejercicio del derecho al voto y requiere un compromiso de la ciudadanía informarse al igual que la búsqueda de una equidad mayor en el plano de la toma diaria de decisiones gubernamentales es decir para que exista un buen gobierno la participación no puede limitarse a ejercer un voto mediante la participación ciudadana informada y constructiva se revalida o se difiere públicamente de las normas promulgadas por las ramas políticas en consecuencia los ordenamientos modernos deben proveer mecanismos para que el ciudadano no se limite a expresar sus quejas en la sección de comentarios de los medios electrónicos sino que las eleve a los oídos correctos para que puedan proveer un remedio a su agravio con ello idealmente la participación directa del ciudadano funge como contrapeso adicional que balancea las actuaciones de las tres ramas que componen al estado por participación ciudadana constructiva no me refiero a una meramente dirigida a mejorar la infraestructura de Puerto Rico o producir bienes aunque también en esa dirección de participación constructiva existen modelos exitosos como el de nuestra escuela en Caguas que contribuyó a rescatar espacio en el casco urbano y se han convertido en salones de clase al aire libre viveros entre otros proyectos comunitarios ahora bien con los apellidos informada y constructiva me refiero a que la participación esté acompañada de un proceso de educación y acceso a la información en ánimo de constituir parte del co-gobierno no limitándose a un rol fiscalizador desde las gradas o desde la otra parte de las vallas me refiero a la inserción directa al ciudadano o ciudadana en la discusión de asuntos públicos dirigida a construir y fortalecer el sistema democrático y no debilitarlo claro está para lograr ese objetivo se necesita un compromiso dual que requiere que los gobernantes estén dispuestos a abrir las puertas al co-gobierno y la voluntad de los participantes de hacerlo informadamente y en ánimo de construir y no destruir lo poco que nos queda ambas partes los ciudadanos y los funcionarios públicos tenemos que contar con la capacidad de escucharnos sin caer en el diálogo eterno paralizante en ese sentido los canales de comunicación entre el gobierno y el ciudadano no pueden ser meramente una papeleta tampoco deben limitarse expresiones válidas pero en ocasiones insuficientes como el estribillo desde la línea de piquete o el discurso de los funcionarios desde el escritorio hago un paréntesis aquí para reconocer la presencia ustedes saben que en los conciertos a veces hay una figura invitada que suele impresionar más que hasta los mismos que están en la invitación pues reconozco que se una a nuestros trabajos la senadora Zola hoy que es nuestra invitada y gracias por salir del síndrome del mármol cuando yo estaba en la legislatura le decía a mis clientes legisladores que no les dé el síndrome de mármol y que es eso no que siempre está en el Capitolio que hay vistas que hay sesiones así que gracias porque sé que está participando en diversos foros así que para que Puerto Rico se levante completamente la participación ciudadana tiene que ser proactiva y constructiva la profesora Erika Fontanes Torres señala que este tipo de participación en el proceso de reglamentación administrativa aporta entre otras una perspectiva distinta quizás no contemplada previamente por la agencia un tipo de válvula de seguridad para que las personas se expresen libremente antes de que se implante la política pública propuesta facilita la implantación de los programas adoptados vía reglamentación y legitima la acción que finalmente tome el Estado con el principio de participación ciudadana informada y constructiva se promovería el cumplimiento cabal de esas finalidades como explica el profesor William Vázquez Irizarry la reglamentación es un proceso de creación de normas de aplicación general que de ordinario se lleva a cabo por operadores que no fueron electos por votación directa acarreando así una deficiencia de legitimidad sea esta real o percibida la participación ciudadana informada y constructiva suple esta deficiencia con la creación de espacios para discutir los efectos de las normas sobre los intereses y preocupaciones ciudadanas revitalizando la confianza ciudadana es por ello que la participación ciudadana propicia un mejor proceso decisional al abrirse un flujo de información que puede beneficiar a la agencia además de crear un espacio de transparencia que propende a un escrutinio público directo sobre medidas que están tomando y el porqué de estas y esas ventajas discutidas de buen gobierno no se quedan en el plano teórico voy a ofrecer un ejemplo concreto de la rama judicial se trata específicamente del nuevo reglamento de subastas formales de la rama judicial de 2017 en lo pertinente al tema destaco la introducción de un mecanismo de participación ciudadana informada y constructiva nosotros reestructuramos la junta de subasta bajo el poder de reglamentación e incluimos la selección de un ciudadano como representante del interés público pero no es un ciudadano nombrado por los jueces se abrió una convocatoria pública se establecieron unos requisitos los ciudadanos voluntariamente solicitaron y de ese proceso de cualificación aleatoriamente se escogió un representante con voz y voto en la junta de subasta lo que a mi juicio es un ejemplo concreto de participación informada y constructiva y la posibilidad de otorgar participación de co-gobierno a la ciudadanía así que en este proceso la sociedad en general tiene la oportunidad de ser notificada como expliqué y puede ser parte de la transformación y la promoción de transparencia en procesos internos de una rama de gobierno de otra parte para lograr una adecuada participación se requiere acceso a la información es por ello que la transparencia y la educación están estrechamente atadas con el principio de participación ciudadana como expresa el profesor Efraín Rivera Ramos y lo cito la idea de que no puede haber libertad sin conocimiento ha sido uno de los temas centrales del pensamiento occidental desde sus orígenes en consecuencia no podemos concluir que estamos insertos en una sociedad democrática y participativa si los ciudadanos no tienen acceso a la información aunque ha habido esfuerzos legislativos aislados para reconocer y proteger el ejercicio de ese derecho hasta la fecha no se ha aprobado un estatuto que atienda de forma integral y de manera simple y sencilla el derecho de acceso a la información pública especialmente con consecuencias jurídicas directas a los funcionarios que no cumplen con el mandato de entregar la información bajo el ordenamiento actual cuando una agencia se niega a producir información solicitada el remedio formal y costoso es acudir al foro judicial para solicitar una orden dirigida a que la agencia produzca los documentos si el estado comparece en oposición entonces comienza el efecto dominó y se unen las barreras de la dilación litigiosa y con ella el costo de la petición en ese supuesto queda el ciudadano y su derecho de acceder a información pública atrapados en una red sistémica que no provee respuestas rápidas y económicas sino que causa una privación efectiva del derecho a estar debidamente informado y así es el ser un juicio responsable y ponderado en la participación ciudadana constructiva esta barrera por omisión ha engendrado sus propios obstáculos generando un desconocimiento o confusión general sobre la existencia de un derecho de acceso a la información pública si a ello le añadimos un desconocimiento del proceso de cómo solicitar al foro judicial la producción de información pública y la falta de recursos para costear la representación legal tenemos un problema de disuasión sistémica de la participación ciudadana constructiva a mayor falta de información mayor dificultad tendrá la ciudadanía para insertarse de forma constructiva y participar de manera juiciosa por otro lado las barreras contra el acceso a la justicia no necesariamente se limitan a una rama de gobierno por tanto ese entramado tiene que ser combatido desde varios frentes por lo que entra en escena el principio de acceso a una revisión judicial efectiva resulta imperativo darle un nuevo contenido a otro de los conceptos jurídicos que tiene el potencial de erigir múltiples barreras que inmunizan las acciones y omisiones del gobierno en ese sentido sugiero que le pongamos nuevos contornos a la deferencia históricamente en los Estados Unidos la delegación y el ejercicio de funciones duales por parte de la rama ejecutiva encontró una fuerte resistencia de parte de un sector judicial y político que visualizaba la separación de poderes en términos absolutos eventualmente la norma se dio hacia el polo opuesto y hoy en día la rama judicial en gran medida otorga deferencia a las actuaciones ejecutivas del gobierno federal localmente adoptamos esa visión hace 64 años en el caso de Hilton versus junta de salario mínimo 74 DPR 670 sin embargo si hay algo que igualmente pudiéramos aprender de ese periodo que vivió el federalismo estadounidense es el peligro de evaluar esta dimensión de la separación de poderes en términos absolutos en el ámbito del derecho administrativo el espectro del derecho público presenta sutiles y diversas tonalidades que ameritan un examen detenido y ponderado en aras de apreciar la verdadera imagen detrás de una controversia el alcance del concepto de referencia no debería constituir una barrera tajante con puntas filosas que impida brincar de la rama ejecutiva a la rama judicial en busca de un remedio no encontrado en la primera a fin de cuentas lo cortés no debería quitar lo valiente nuevamente no podemos perderle perspectiva de vista la responsabilidad compartida de quienes ejercemos las funciones de impartir y administrar la justicia desde mi óptica no podemos tomar livianamente la responsabilidad de servir de contrapeso dentro del sistema tripartito de gobierno una deferencia ciega o no contextualizada en esa responsabilidad tiene el lesivo potencial de que las garantías y derechos de algunas de las partes queden solamente en palabras sin efecto real en sus vidas acaso la corrección de actos administrativos que inciden directamente sobre intereses fundamentales del ciudadano y cuya protección no está sujeta al peritaje administrativo de alguna agencia debe ser objeto de consideración judicial en ese sentido me pregunto debería adoptarse un enfoque más liberal cuando la determinación administrativa restrinja inutilice o afecte algún interés vital libertario o propietario del ciudadano en ánimo de contextualizar apropiadamente la deferencia no resulta la rama judicial el contrapeso adecuado para evitar a modo de ejemplo la imposición arbitraria de multas o sanciones que no guardan proporción real con la conducta que las motiva en ese sentido la introducción del principio de proporcionalidad para darle contenido al criterio de razonabilidad en la etapa de revisión judicial fue una de las herramientas que intenté introducir en el caso de comisionado de seguros versus triple S quedándome corto por un voto para lograr la mayoría esos cinco a cuatro duelen bastante y por tanto convirtiendo mi ponencia en una opinión disidenta a la cual se unieron los dos compañeros que están presentes y se lo agradezco nos queda falta un voto en consecuencia quedaron vigentes los precedentes que excluyen el principio de proporcionalidad en el ámbito de la revisión judicial de determinaciones administrativas de otra parte la agilidad procesal y la simplificación de los procedimientos cobran relevancia como remedio a las barreras procesales de entrada aún bajo el escenario de que una entidad gubernamental adjudique prontamente la revisión la revisión ante el tribunal de apelaciones levanta cuestionamientos en torno a la simplificación de la búsqueda de remedios justos rápidos y económicos ahora bien ante la complejidad de los procesos administrativos cuasi judiciales los cuales en algunas agencias pueden tardar hasta una década cabe preguntarse si los tribunales de primera instancia los tribunales municipales no son foros más ágiles para resolver remedios de controversias que no deberían durar 10 años 9 años en una agencia administrativa para eso no fueron concebidas las agencias y eso es medular en cualquier reforma que vaya dirigida a fortalecer el acceso a la justicia bajo el ordenamiento vigente en el supuesto de que la agencia no adjudique dentro del término previsto el remedio disponible ante el incumplimiento estatutario es la presentación de un recurso demandamos ante el tribunal de apelaciones debemos cuestionarlo si el peticionario por derecho propio conoce esa particularidad y puede enfrentarla económicamente para litigantes que recorren al foro administrativo en busca de un remedio rápido justo y económico no representa esto un disuasivo a presentar sus reclamos a modo de ejemplo las estadísticas del tribunal de apelaciones para el año fiscal 2014-2015 revelan que se presentaron un total de 80 recursos demandamos 38 de los cuales fueron sometidos por litigantes que carecían de representación legal dato alarmante por sí solo de esos 80 el tribunal de apelaciones expidió 10 y solo uno se relacionaba con un recurso de revisión judicial esto representa una disminución en el número de recursos demandamos expedidos relacionados con revisiones judiciales de agencias de determinaciones de agencias durante el periodo 2013-2014 cuando el foro apelativo intermedio expidió solamente 2 con ello lamentablemente vemos reducido el rol de contrapeso judicial en ese ámbito de la revisión de determinaciones administrativas en lo que atañe al principio de agilidad procesal y la simplificación de los procedimientos ciertamente la asamblea legislativa juega un rol trascendental por lo que debemos examinar algunos extremos de la ley de procedimientos administrativos uniformes en primer término recordemos la definición propuesta por la cumbre iberoamericana judicial que busca una garantía de igualdad y un derecho humano fundamental que tiene toda persona para acudir y buscar una resolución pronta completa e imparcial noten que al menos en teoría esa definición no dista de la política pública de la vigente LEPAU de garantizar que los procedimientos administrativos se efectúan en forma rápida justa y económica por tanto ambos preceptos se nutren de la aspiración de salvaguardar determinadas garantías sustantivas y procesales que permitan otorgar un remedio adecuado completo y oportuno ahora bien examinemos cómo se instrumenta esa política pública en el resto de la legislación en lo atinente al tema que nos ocupa como recordarán la LEPAU la ley de procedimiento administrativo uniforme fue reformulada como la ley de reforma del derecho administrativo mediante la ley número 210 de 30 de diciembre de 2016 en medio de los preparativos de despedida del año 2016 y de la despedida de un cuatrenio la citada ley de reforma de derechos administrativos fue concebida en diciembre de 2016 pero su vigencia iba a iniciar en julio de 2017 sin embargo la legislación no cobró vida toda vez que la presente asamblea legislativa estimó adecuado derogarla y restituyó básicamente el texto de la vigente LEPAU no es mi interés adjudicar la adecuacidad o no de una u otra acción es decir de la aprobación a finales del 30 de diciembre de 2016 y la derogación en el 2017 me parece a mí que lo medular es reconocer que la LEPAU requiere una revisión seria y pausada dirigida a introducir enmiendas que procuren fortalecer los principios discutidos en la mañana de hoy la celebración de este tipo de evento brinda la oportunidad de ofrecer soluciones y aportaciones constructivas a ese fin máxime cuando están presentes figuras de poder de las tres ramas de gobierno lo cual es positivo para promover un intercambio académico fuera de la tribuna política que puede ser limitante es por ello que creo oportuno destacar varias de las normas e ideas introducidas en la derogada ley de reforma de derechos administrativos que pudieran retomarse al momento de realizar una revisión pausada de la LEPAU número uno la declaración de política pública de la ley de reforma de derechos administrativos añadió unos elementos interesantes especialmente dirigidos y cito a que se efectúen en cabal cumplimiento con el debido proceso de ley y en pleno resguardo de los derechos ciudadanos ese lenguaje posa la mirada en los derechos individuales y quizás contribuiría a interpretaciones que se alejen de limitar el enfoque solamente al interés del estado los artículos 10 11 y 12 de la ley derogada de reforma contenía los siguientes elementos a mi juicio positivos número uno la norma general de celebración de vistas públicas durante el proceso de adopción de nueva reglamentación una revisión de los mecanismos de participación y notificación requerir que las agencias preparen y mantengan una lista de correos electrónicos de los ciudadanos que manifiesten interés de recibir notificaciones sobre los procesos reglamentarios y facilitar la presentación de comentarios de las normas propuestas a través de internet también la derogada ley contenía en su artículo 11 pasos afirmativos al requerir a la agencia acusar recibo de los comentarios sometidos por el público en general en esa dirección los artículos 7 y 11 contenían requerimientos para las agencias para que mantuviera mediante internet un resumen en el que describa la manera de erradicar peticiones formales e informales debían divulgar toda orden aunque sea interna final y decisiones e interpretaciones de las agencias el expediente administrativo tenía que tener todos los comentarios sometidos y la posición de la agencia en torno a los mismos con especial atención a la eliminación de barreras físicas para las personas con diversidad funcional como los compañeros presentes que he tenido la oportunidad de visitar del colegio para solo San Gabriel que están participando especialmente en su clase de cuarto año requería la responsabilidad de mantener la grabación de las vistas públicas que celebren las agencias en algún formato que preserve el audio y la imagen de los incidentes de la misma en términos de las barreras relacionadas con la falta de simplificación de procesos los artículos 8 y 43 disponían para que la secretaría del foro apelativo intermedio preparara un formulario impreso de recursos demandamos especial disponible también en internet para facilitar la presentación de este tipo de acciones incluso se ordenaba a la secretaría del tribunal de apelaciones comparar el trámite de notificación aquí vemos en interacción los principios facilitadores que equiparan a todo litigante y promueven el acceso a la justicia todo ello potencia el acceso al foro judicial y un remedio efectivo por último el artículo 8 contemplaba la promulgación de un reglamento uniforme de mediación administrativa que de ordinario iba a ser aplicable a todas las agencias como norma general como puede apreciarse existe margen para mejorar la actual LEPAU y nutrirla de los principios discutidos en la mañana de hoy hasta ahora nos hemos concentrado en principios que atienden las barreras cuando ya está la controversia ante una agencia o un tribunal con menor frecuencia se discuten alternativas preventivas que sirvan de disuasivo para no tener que entrar en el proceso litigioso en ese sentido procedimientos como la mediación o la conciliación propenden a la consecución de acuerdos satisfactorios para ambas partes por lo que la promoción del uso de los métodos alternos antes de embarcarnos en la querella o en el proceso litigioso es el penúltimo de los principios que discutiré en esta conferencia la resolución alternativa de disputas fomenta la superación de algunas barreras presentes en el sistema adversativo entre ellos potencia la capacidad de las partes para generar soluciones creativas reduce el tiempo y los costos tanto sociales como económicos que acarrea el curso ordinario de la litigación fomenta la flexibilidad e informalidad y facilita la resolución de las desavenencias visualizo que las técnicas de conciliación constituyen herramientas útiles también incluso en el proceso de reglamentación existe margen para alejarnos en algunas instancias del modelo tradicional de preparación interna de la reglamentación y en lugar introducir un modelo de reglamentación negociada en que puedan participar todas las partes antes de que se presente un borrador públicamente no cabe duda que la mediación es una herramienta útil para el acceso a la justicia en ambas fases del proceso administrativo y en la administración de la justicia en general no obstante la totalidad de sus dimensiones no han sido alcanzadas en Puerto Rico la mediación para la solución de conflictos comunitarios por mencionar alguna de sus variantes tiene un potencial que no se ha utilizado al máximo más agravante aún en la mentalidad de la población en nuestra profesión rige la visión de que la contienda jurídica es la primera y en ocasiones la única solución los anteriores principios persiguen que la nave de la justicia está aceitada y pueda transitar por una vía libre de obstáculos ahora bien si los conductores de esa nave no están adiestrados y dispuestos a ejercer un rol activo sencillamente faltará un ingrediente esencial en la fórmula de erradicar las barreras precisamente el último principio que discutiré en la mañana aborda la necesidad de un rol más activo de los operadores del derecho necesitamos que los abogados y las abogadas asuman una responsabilidad social más activa al igual que otras figuras claves en la federación del derecho en múltiples foros he combatido la visión distorsionada de que el derecho de acceso a la justicia es llevar un caso pro bono al año o que se limita a ampliar el ámbito de los casos penales tampoco podemos restringir la aplicación de esa responsabilidad a los abogados y abogadas criminalistas la responsabilidad de todos y todas incluyendo el personal de asistencia administrativa el mediador el académico los estudiantes el legislador el jefe de agencia y los que reglamentamos la profesión los ciudadanos suelen toparse con unos procesos legales que son en no pocas ocasiones complicados antipáticos y extenuantes cuán complicado fácil puede hacer el camino depende en gran medida del rol que asuma cada uno de los operadores a modo de ejemplo la litigación de una multa administrativa podría conllevar gastos que exceden la propia cuantía de la multa en el otro extremo existen procedimientos complejos que ameritan estar acompañados de representación legal incluso en el proceso administrativo y el sistema no provee esa posibilidad otro ejemplo que podemos mencionar es la crisis de representación legal de los confinados y confinadas a raíz de la desaparición de la corporación de acción civil a nivel del tribunal de apelaciones durante el 2014-2015 el 49% de los recursos de revisión judicial se llevaron mediante mecanismos de autorrepresentación las estadísticas dividen estos casos entre confinados indigentes y representantes procesos esto puede apuntar a la falta de recursos no solo ya de la ciudadanía sino en ocasiones de los propios abogados que no pueden sostener su práctica y a la vez cumplir cabalmente con términos jurisdiccionales requisitos de forma y otras formalidades es por ello que el esfuerzo de incluir los casos civiles en la reglamentación de oficio tiene que estar acompañado de medidas que alivien la carga de los abogados y abogadas en ese sentido como adelanté el borrador del nuevo reglamento de asignación de casos de oficio contempla duplicar la cantidad de créditos de educación jurídica continua que podrían convalidarse por la prestación de representación legal de oficio también se reconoce al abogado y a la abogada pro bonista que brinde determinada cantidad de horas pro bono en cuyo caso estaría exento de figurar en el registro de abogados de oficio hay margen para involucrarse en la prestación de servicios pro bono desde la prestación de servicios notariales el asesoramiento incluso el asesoramiento contributivo organizaciones sin fines de lucro porque oigo muchas excusas especialmente cerca aquí por Atos Rey de que son abogados que se especializan en una sola área pues sabe que le tenemos buenas noticias aún en ese grado de especialización le vamos a encontrar taller para que pueda descargar su responsabilidad pero como advertí el enfoque no puede enmarcarse en términos únicos sino que conlleva un acercamiento multidisciplinario ahora bien comenzando por la clase togada resulta relevante el reconocimiento de la IVA de la necesidad de designar abogados y abogadas de oficio a indigentes en procedimientos adversativos en los que estén en riesgo necesidades básicas tales como alimentos viviendas salud y custodia de menores entre otros esas necesidades están en riesgo no solamente en los casos criminales en ese sentido los formuladores de normas y los juristas al igual que los restantes componentes de la sociedad tenemos que adoptar los principios discutidos para agilizar una serie de procedimientos sencillos en los cuales el ciudadano informado pueda resolver sus conflictos sin un calvario procesal acceder a mecanismos de mediación la creación de foros ágiles para atender reclamaciones pequeñas un sistema con poco papeleo barato y rápido son algunas de las propuestas que brindo en mi investigación junto a iniciativas exitosas en otras jurisdicciones que todavía no han sido objeto de un riguroso estudio y mucho menos implantadas cabalmente en nuestra jurisdicción tenemos que abandonar el enfoque tradicional de acceso a la justicia y mirar más allá de una adecuada defensa ese enfoque debe extenderse a todas las instituciones y recursos el personal y los procedimientos utilizados para prevenir y resolver las disputas en sociedades modernas como bien advierte Capelletti y lo cito nuestras leyes son generalmente complicadas en muchos si no en casi todos los ámbitos y necesariamente tendrán que seguir siendo así pero debemos reconocer que siguen existiendo grandes sectores donde la simplificación es tanto deseable como posible una ley más comprensible con frecuencia es más accesible para la gente común sin embargo en el contexto del movimiento por el acceso a la justicia la simplificación también se refiere a facilitar a las personas el satisfacer las normas de un remedio jurídico dado cierro la cita sin unos procedimientos efectivos para las reclamaciones de la gente común los derechos serán simbólicos según adelantado esa visión de acceso a la justicia no debe limitarse a resolver problemas individuales y comunitarios también es pieza clave para atacar la desigualdad de una sociedad completa en ocasión de la presentación de reciente libro del juez presidente de la corte federal de distrito para el distrito de puerto rico honorable gustavo gerpi en el que analiza la relación de puerto rico con los estados unidos resalté en este mismo recinto y cito una relación colonial genera desigualdades y controversias en muchos ámbitos de la sociedad en todas esas dimensiones existe el potencial de que permeen planteamientos fundamentos argumentos y soluciones jurídicas no en pese a la ratificación de nuestra constitución en palabras de gerpi la denigrante reacción en cadena constitucional que trajo consigo la doctrina de los casos insulares sigue hoy en día fomentando un trato separado y desigual para los ciudadanos estadounidenses que residen en puerto rico con razón el juez torruya citado extensamente en el libro de gerpi ha catalogado los casos insulares como la doctrina de los pueblos separados y desiguales en esa misma línea recientemente catalogó esta situación inaceptable de desigualdad en puerto rico como un apartheid en el caribe recordemos que en sudáfrica ubicado en el continente donde se originan los vientos huracanados que azotan al caribe se aprobó en la misma década de la creación de Lela una serie de leyes discriminatorias que privaron a los negros de derechos básicos como tener representación en el parlamento entre otras acciones denigrantes a la dignidad humana incluso disfrazadas bajo la excusa de dotarlos de un gobierno propio añado yo algún parecido con nuestra realidad es decir se pretendió legitimar el apartheid que privó a las personas de raza negra de la plenitud de la ciudadanía y se les relegó a territorios marginales con la excusa de que ellos podrían manejar sus asuntos locales una separación de razas en el terreno jurídico y en el plano geográfico mediante la creación forzada de territorios reservados cierro la cita ciertamente la desigualdad que confronta Puerto Rico converge en diversos planos ahora bien no podemos utilizar el discurso y el argumento de discrimen para debates sociales y pretender excluirlo del debate jurídico en el plano jurídico el pleno acceso a la justicia implica también erradicar la visión de que la desigualdad contra ese apartheid en el Caribe es constitucional y válido ante el derecho internacional mientras ese sea el derecho positivo no estamos tan lejos del razonamiento discriminatorio que inspiró la aberración jurídica de la apartheid surafricano por tanto necesitamos una reformulación del concepto igualdad bajo el derecho constitucional federal que cumpla con las garantías de los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional vinculante a los Estados Unidos en esa meta el acceso a la justicia como derecho humano fundamental también es una herramienta de utilidad el concepto igualdad en términos del derecho constitucional comparado recibe un trato distinto en los Estados Unidos y Sudáfrica esto se debe a que en Sudáfrica cuando se adoptó su constitución en los 90 decidió extirpar por completo su legado de racismo y de la apartheid me refiero obviamente a los textos jurídicos claro que todavía hay luchas y retos sociales pero a nivel jurídico le dieron prominencia y adoptaron un texto constitucional que explícitamente prohíbe el discrimen injusto directo o indirecto expresamente permite la acción afirmativa entiéndase la promulgación de medidas para adelantar aquellos grupos de personas históricamente discriminados y define la igualdad en conjunto con una visión antidiscrimen la constitución de Sudáfrica establece que la igualdad es un principio fundamental de la constitución ante el cual todo otro principio constitucional debe ser evaluado la jurisprudencia del tribunal supremo de Sudáfrica considerado uno de los tribunales de vanguardia en el campo de derechos humanos explícitamente establece que toda medida o acción gubernamental que atente contra la igualdad debe evaluarse a la luz del legado del apartheid y racismo que el país desea erradicar para no así repetir errores del pasado el tribunal recurre habitualmente al derecho constitucional comparado lo cual lo mantiene vigente en las discusiones de derechos humanos que se desarrollan en otras partes del mundo su tribunal emplea el test de proporcionalidad en lugar del acercamiento categórico de escrutinio de los Estados Unidos lo cual le permite balancear los intereses de los litigantes con mayor transparencia y consistencia identificando así un mayor número de violaciones al derecho constitucional a la igualdad ese cuadro contrasta significativamente con el derecho positivo que nos vincula en Estados Unidos del derecho federal por las siguientes razones la decimocuarta enmienda de la constitución federal no provee una protección explícita contra el discrimen y su provisión constitucional a favor de la igualdad la igual protección de las leyes es ambigua si se compara con las constituciones de países europeos o Canadá o Sudáfrica su jurisprudencia ha sido conservadora en desarrollar el concepto igualdad al punto de no reconocer el descrimen indirecto y no intencionado y haber perpetuado el régimen de segregación racial desde Plessy versus Ferguson en la década del 80 hasta Brown versus Board of Education en el 1954 desde la década del 1970 la Corte Suprema ha interpretado el concepto de igualdad desconectado de su historia de racismo esto lo vemos patentemente en casos como Bay, Gratz y Grutter los cuales afirman que la igual protección de las leyes ya no puede interpretarse a la luz del contexto histórico del racismo con excepción del juez Stephen Breyer de la Corte Suprema Federal sus homólogos han sido reacios a recurrir al derecho constitucional comparado lo cual los ha enajenado de la discusión de igualdad y derechos humanos liderada por tribunales de Sudáfrica, Canadá y otros tribunales europeos finalmente la Corte Suprema Federal usa un método de análisis constitucional que descansa en categorías de protección y escrutinios correspondientes en lugar de emplear un análisis ponderado de balances de intereses es decir posa la mirada más en el interés del Estado y no en el derecho individual de la persona que está tocando la puerta a la justicia al contrastar ambas jurisdicciones en cuanto a su trato constitucional del derecho a la igualdad encontramos por qué Sudáfrica en Sudáfrica el apartheid pudo ser eliminado de su ordenamiento jurídico mientras que en los Estados Unidos se continúan perpetuando desigualdades como es la condición colonial de Puerto Rico y los restantes territorios tal como lo han analizado el juez Elpi y el juez Torrella entre otros juristas finalmente resalto que bajo cualquier sistema jurídico un elemento clave será el rol activo que asume el juez en procurar igualar a las partes pero también se necesita el abogado activo el legislador activo el jefe de agencia activo el universitario activo el profesor activo y el ciudadano activo en ocasiones el rol de estos funcionarios es más importante que el del propio juez en no pocas ocasiones la pasividad de un juez administrativo o por el contrario su sensibilidad en un caso de educación especial a modo de ejemplo determinará si se pavimenta el camino del acceso a la justicia o si colocamos una barrera impenetrable que troncha el futuro de la vida de un ser humano todavía falta mucho por hacer para que los derechos de la gente común sean verdaderamente respetados ciertamente la celebración de este simposio no pretende ser el único antídoto para eliminar las barreras aquí identificadas sin embargo nuestra meta es brindar a la comunidad jurídica y a la sociedad en general herramientas adicionales de información que le provean interrogantes preocupaciones ideas y alternativas que contribuyan a fortalecer el derecho de acceso a la justicia en Puerto Rico también persigo brindar esperanza a esos sectores vulnerables y no quedarme en la comodidad del estrado con ello en mente he tenido la oportunidad de visitar instituciones sin fines de lucro escuelas públicas y comunidades cultivando muy buenas relaciones y demostrando con el ejemplo de que cuando hay voluntad podemos realizar servicios pro bono aunque tengas una agenda cargada entre las múltiples vivencias y experiencias positivas resalto la visita a las compañeras estudiantes del programa universitario correccional en Bayamón hoy me satisface enormemente ser parte del esfuerzo para que la sociedad pueda ver en acción a los supuestos invisibles gente que nos da unas lecciones magistrales en cinco minutos y no tienen que usar una hora y pico Platón dijo que la peor forma de injusticia es la justicia simulada y en el contexto de este simposio debemos añadir que la peor forma de ceguera es la que simula su falta de visión para no ver las poblaciones invisibles muchas gracias por su atención muchas gracias a la honorable Estrella Martínez por su ponencia quiero agradecer y reconocer la presencia del honorable Eric Coltof Caraballo juez asociado del tribunal supremo de Puerto Rico del licenciado Eric Rolón Suárez secretario del departamento de corrección y rehabilitación la honorable Soela Boy Alvarado senadora y a los estudiantes del colegio San Gabriel le solicito al juez Estrella que vuelva al escenario y al licenciado Eric Rolón Suárez secretario del departamento de corrección y rehabilitación que suban a la tarima para hacer la entrega de cinco copias del libro del juez Estrella Martínez Acceso a la Justicia Derecho Humano Fundamental estas copias son para que formen parte de las colecciones de las bibliotecas de las cárceles de Puerto Rico y que estén disponibles para el uso y la edificación de los confinados agradecemos a Biblio Services por el donativo de los libros que hizo posible este gesto buenos días a todos voy a ser breve quería dirigirme a ustedes son de agradecimiento a esta valuable material que yo mismo me encargaré de que esté en la biblioteca de nuestra población correcional para su uso así que muchas gracias a Micro Yuri y obviamente al juez Luis Estrella Martínez muchas gracias